Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en Youtube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe. Esta vez para no hacer una crítica a la carta, no hablar de ningún estreno, sino de mirar hacia atrás al pasado. Las mejores películas de 2021. Sí, cuando ya hemos sobrepasado la mitad de enero. Esto es como lo de hasta qué fecha se puede felicitar el año nuevo. Hasta qué fecha se puede hacer una lista de lo mejor del 2021, cuando ya lo hemos dejado atrás hace más de dos semanas. Y os diría que incluso me parece que hace más todavía. Es muy tarde, lo reconozco. Dos cosas antes de desvelaros mi top. La primera, top de 2021. Es decir, estos son, una obviedad, lo que voy a decir, una perogrullada. Pero películas que bien se estrenaron en salas o en plataformas desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo digo porque habrá alguna que os suene también lejanísima en el tiempo. Pues no. Resulta que entra dentro de esta regla mínima de pertenecer al año pasado. Segundo, notaréis muchísimas ausencias también. ¿Dónde está aquí Pedro Almodóvar? ¿Dónde está la última de Spider-Man? ¿Dónde está la japonesa Drive My Car? Que apunta al Oscar, aunque en este caso en concreto todavía queda un poquito para que se estrene en España. Os he citado solo tres películas de las muchas que no he visto aún. No he podido verlo todo porque me ha sido imposible por cuestiones profesionales y físicas. He sido tremendamente selectivo a la hora de ver cine de estreno. He sido tremendamente mainstream, podemos decir. En esto no lo voy a negar. Esto también se nota en mi selección. He procurado ver lo que se supone que había que ver. Lo más comentado, lo que ha dado pie a más debate. O también lo que ha sido de lo más celebrado. Es decir que esta lista, que os voy a facilitar ahora, está abierta a muchos cambios. De hecho, se ha colado alguna estrenada muy a última hora del año y que sí he podido ver. Sé que estos predican en el desierto y que para muchos será incomprensible que no estén algunos títulos, pero la primera razón por la que algunos no estén es que, la sencilla razón, que todavía no las he visto. Pero a lo mejor los veo y no me gustan. Oye, que también eso puede ser. Empiezo con, posiblemente, la ganadora del Oscar a la mejor película de este año, que es El poder del perro, de Jane Campion. De hecho, y lo que es seguro, es que es la que cuenta con la fotografía más impactante. De eso no hay ninguna duda. Es una película con la que yo tengo ciertos sentimientos encontrados. Yo, mientras la veía, no podía dejar de pensar en algo. Y eso es cómo me hubiera gustado que esta misma historia la hubiera dirigido a alguien con el nervio de Paul Thomas Anderson. ¿Por qué Paul Thomas? Al principio yo lo achacaba a la banda sonora, en este caso de Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, que ahí me trasladó directamente a There Will Be Blood. Pero no era la única similitud que noté, porque en Espíritu, El poder del perro, me parecía una película que podría situarse en esa misma liga de cine muy psicológico, donde tiene más importancia casi lo que no se dice que lo que se dice. Y sobre todo es una de esas películas que invita a reconstruirse en nuestra cabeza y adoptar, en definitiva, una postura activa mientras la estamos viendo. Pero en mi caso concreto, ya os digo, para mi gusto estrictamente personal, mío, de mí, de nadie más, es una película que suma un punto más en lo cerebral y por contra lo pierde en lo emocional. Creo que un western revisionista, vamos a llamarlo así, sobre identidades reprimidas, merecía algo más de emoción, algo más de nervio y menos de frialdad. Benedict Cumberbatch apunta, sin ninguna duda, también aquí a los premios. Además, insisto, en un personaje que al ser tan difícil de escrutar y de desentreñar, es también muy difícil de interpretar en esta película. Siguiente, El buen patrón. Si El poder del perro apunta a los Oscars, El buen patrón apunta a los Goya. Creo que es una película casi más de actor que de director. Y yo creo que funciona en la medida que funciona Javier Bardem, en la medida que él está bien. Un papel como el de este dueño de una empresa de balanzas, este Julio Blanco, es de esos que necesitan a un actor tipo Bardem, a un actor de raza. Me parece que cualquier otra elección como protagonista podría haber provocado que la película se nos cayera un poquito, con tres o cuatro líneas argumentales de distinto peso, en distintas direcciones y que solo al final acaban convergiendo. Los dejes al hablar que tiene este Julio Blanco, el lenguaje corporal, esto es clave en el personaje, ese paternalismo que tiene, ya no solamente para con sus empleados, sino para todo el mundo, tan falso, pero que él mismo considera que está siendo sincero. Creo que todo lo que ideó Fernando León de Aranoa en su guión vuela muchísimo más alto gracias a Javier Bardem. Tened en cuenta que el protagonista además está a medio camino entre esos personajes del cine de Berlanga, que no son tan reconocibles además en cualquier década, a pesar de que hayan sido escritos hace 60 años como mínimo, tirando, vamos a decir, a miserables, o bastante, pero a su vez también con cierta cercanía, bastante cercanos. De algún modo no los odiamos, nos acaban cayendo un poco bien. Y luego, por otro lado, es un personaje que también se sitúa en un espectro no muy lejano a lo que podría ser, perdón por la blasfemia, el mismísimo Vito Corleone, ese rey amable y como al margen de todo, esa persona a la que todo el mundo pide favores, que los concede, sea o no la boda de su hija, pero que en cualquier momento puede reclamar algo a cambio y cuando llegue ese instante más te vale echarte a temblar. Lo asombroso es que, además, eso, Javier Bardem nos haga creer que su personaje verdaderamente cree que está haciendo todo el rato lo correcto, lo que moralmente podríamos considerar correcto. The Night House, de David Bruckner, con Rebecca Hall como principal protagonista. Esta ha sido una sorpresita. Es del 2020, pero tengo entendido que se estrenó en plataformas un año después por temas coronavíricos, pandémicos y demás. Creo que para los aficionados del cine de terror, más clásico, en ese subgénero tan tradicional de las casas encantadas, les puede suponer una peliculita interesante. Por cierto, no porque las nombre aquí, esta lista significa que sean obras maestras y de cinco estrellas, ¿vale? Eso quiero también que quede claro. Lo repito, me estoy centrando en lo que me ha parecido más interesante de lo que he visto perteneciente a 2021. La película parte de un planteamiento muy clásico y visto repetidas veces en el cine, en la televisión, en un mogollón de formatos, no digamos ya en la literatura. Por ejemplo, el cine, de las películas que primero se me vinieron a la cabeza mientras la veía, era al final de la escapada. Y sin embargo, es verdad que poco a poco, jugando dentro de este género del susto más o menos elaborado, se va adentrando en terrenos... No sé muy bien cómo llamarlos. Voy a elegir la palabra legendarios o incluso mitológicos. Vamos a decirlo así. Algo tipo Ari Aster, pero digamos que sin perder el control de lo que es una trama no convencional, pero que sí que encierra cierta lógica interna. Aparte de eso, la película es interesante, es una película que engancha, en cierto modo, que te apetece meterte dentro del misterio y es de esas también de género, pero que te obliga a poner en marcha la materia gris, a ponerla en funcionamiento, como diría Hércules Poirot. Última noche en el Soho, de un director que yo creo que ahora sí ya hay que empezar a anotar en las agendas, sobre todo los que no le tengáis muy controlado, que es Edgar Wright. Tiene este tío además una evolución muy curiosa. A mí me encantan dos películas suyas, que son Sound of the Dead y Hot Fuzz, que es de lo más divertido que he visto en el siglo XXI, con un humor entre la acidez así inglesa y el sarcasmo norteamericano. En Última noche en el Soho no hay nada de esto. Es más, os diría que, excepto comedia, hay de todo. Tienes terror, tienes drama, tienes algo de romance, tienes también... Esto es lo importante, esto es el eje, esto es lo que a mí me pone. De hecho, cuando veo una película y veo géneros y veo viajes en el tiempo, eso también yo digo, voy a darle una oportunidad, sea lo que sea. Además, todo esto da pie a una de las películas visualmente dentro de un escenario que es de las más bonitas del año. Es ese Londres de los años 60 del pasado siglo. Insisto, es una película, es un cóctel muy marciano, es decir, a priori es loquísimo, a priori parece muy difícil de venderle a alguien, pero sin embargo, estos cambios de tercio que tiene la película están perfectamente medidos en el guión. Empieza la parte de viajes en el tiempo, lo inexplicable que está pasando aquí, le sigue la historia romántica, después va continuando también del romanticismo, acabamos pasando a un drama, prosigue con el thriller y acaba abrazando el terror. Ese sería el recorrido a grandes pasos que realiza esta película. Tiene muchísimo más orden interno, última noche en el Soho, de lo que nos puede parecer a simple vista. Por cierto, se ha comparado la película en alguna crítica que he leído con el cine del Brian de Palma primerizo, como puede ser una película como Hermanas, o con el cine de Dario Argento, como puede ser una película tipo Suspiria. No porque se parezcan los argumentos, sino por ciertas constantes a la hora de presentar la violencia o en el tratamiento de los dos personajes femeninos que tenemos en esta película. Es cierto que es una película que tiene ciertas cosas retro que yo personalmente también agradezco mucho. De hecho, hay otra película de este año, también con afán de reivindicar a un cine que ya no se hace, y esa es Maligno, en su caso, con un ojo puesto al cine de finales de los 70 y de los 80, sobre todo, de David Cronenberg. Es una pena porque es una película cuya media hora final a mí me parece antológica. Es de lo más salvaje que se puede ver, pero creo que llega algo tarde ese festival en la película. Yo os digo, dentro de este ejercicio de revisionismo cinematográfico y de saquear a cineastas, por cierto, muy personales, pero que también no dejaban de tener su gancho y su público, creo que ha ganado la partida de este año Edgar Wright. Una joven prometedora de Emerald Fennell. Me lo he pasado muy bien con esta película, sobre todo porque cuando la vi no esperaba encontrarme un thriller que en ocasiones me iba a poner de los nervios. De hecho, lo que me esperaba, por lo que había leído, por comentarios que había visto de la prensa, es que era una película básicamente de denuncia y para mi sorpresa me he encontrado con una cinta que también tiene cambios de tono importantes, no llega a los extremos de la película de Edgar Wright, pasa de la comedia más, vamos a decir, amarga al thriller norteamericano más palomitero y hoy en día es verdad que aguantar la emoción de verdad en una película hasta el final y en este caso final, 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 no es nada fácil o por lo menos yo no lo veo con frecuencia. Carrie Mulligan, por cierto, maravillosa en un papel, en un personaje que también tiene lo suyo, ojo, y con un punto de desequilibrio que lo hace especialmente interesante. Seguimos, la que es la que ostenta actualmente el título a la mejor película según los Oscars que es Nomadland de Chloe Zhao. Si os parece que se estrenó por cierto hace una década no os preocupéis porque a mí me pasa lo mismo, pero lo cierto es que no es en plataformas pero al menos en salas se estrenó en España el pasado mes de marzo debido además del tirón que suponía ser la ganadora del Oscar a la mejor película. Ha sido un muy buen año para las actrices y Frances McDormand aquí se ha... Bueno, no lo ha demostrado, es decir, ya lo había demostrado de sobra hace casi 30 años, pero ha demostrado ser la mejor y yo creo que con mucha justicia. Además, en los últimos tiempos eligiendo siempre de forma muy inteligente sus proyectos. no películas quizá grandes pero sí películas que aspiran a ser grandes películas. Tiene también algo de western este Nomadland con esos nómadas modernos viajando de pueblo en pueblo en busca de nuevas oportunidades. Es una película excelente y además estrenada en un momento muy sensible porque es cierto que está ambientada en el año 2008, el año maldito de la crisis económica y sin embargo de algún modo parecía como darnos un toque al momento actual. Ojito, ojito que pueden venir curvas a partir de ahora en lo que respecta al mercado laboral o a la situación de aquellas personas que por edad o condición están en un momento en el que de forma muy cruel la sociedad no solamente las grandes empresas como nos dice la película aquí todos somos un poco responsables todos en conjunto empezamos a considerar a estas personas inservibles dicho esto con Nomadland me pasa algo parecido que con el poder del perro es decir yo le restaría un punto en lo que es la exposición en lo que es el preciosismo y se lo sumaría más a la parte dramática pero vamos cosas mías la crónica francesa si se estrena película de Wes Anderson muy horrible tendría que ser para que yo no lo metiera en un ranking que es insisto estrictamente personal no os voy a engañar tampoco no es el mejor Wes Anderson y yo lo achaco a que la crónica francesa por encima de todo es una película de episodios y eso en la mayoría de las ocasiones acaba siendo un pequeño problema es muy difícil en una película de episodios que te quede una obra en su conjunto compensada no digamos ya además si son episodios dirigidos por distintos directores cosa que por otro lado aquí no ocurre es imposible que no haya historias que te atrapen más y otras que tengas la impresión de que se están alargando de forma caprichosa pero no por eso no por ser no por ser o por no ser de las mejores películas de Wes Anderson deja de ser muy reconocible en todo caso la película es él los personajes son los suyos tiene ese humor tan personal no basado en el gag más bien en la perplejidad estaríamos dentro de eso que se llama un poco que se llama un poco no que se llama directamente o algunos lo han bautizado como post humor un humor más bien basado en la reacción de extrañeza en un uso del silencio que también en Wes Anderson es muy frecuente en el asombro que nos puede causar en el impacto de acciones que no parecen responder a un comportamiento vamos a decir lógico o más bien con la lógica de las películas en definitiva son películas las de Wes Anderson con las que no empatiza todo el mundo yo es un director que cada vez que lo he recomendado me he llevado algún pequeño chasco porque me han dicho mira esto lo he empezado a ver y sintiéndolo mucho no es mi película no es lo mío cuestión de gustos aquí ya os digo algunas historias tocan más la primera de Benicio del Toro me gusta mucho me gusta también la del revolucionario y la periodista vemos de nuevo aquí a Francis McDormand pero como toda película de episodios no le acaba quedando una obra vamos a decir redonda y homogénea más cositas el último duelo de Ridley Scott que lo hemos tenido por cierto por partida doble este año a Scott la casa Gucci película entre otras muchas que todavía no he visto todos los años tocan una o dos superproducciones históricas y en este año y en esto perdón Ridley Scott es una voz autorizada es una película que me ha sorprendido además por su dureza y por su aspereza en líneas generales sabéis que gira en torno a una historia real en la Francia del siglo XIV sobre un célebre duelo entre dos caballeros por la violación de la esposa de uno de ellos la película toma ese esquema después readaptado hasta la saciedad pero aquí siguiéndolo de forma muy fiel si veis la película original lo veréis enseguida inaugurado por Kurosawa en Rashomon contar una misma historia desde tres puntos de vista los que sean diferentes en este caso tres y que sea el espectador también el que acabe juzgando en consecuencia dónde está la verdad exactamente aunque en este caso Ridley Scott toma partido con una de las versiones y lo hace además de forma muy consciente en la película es una película larga insisto película muy incómoda también en la recreación de ese episodio que además hay que verlo por partida doble y que del tema por ejemplo de lo que suponen las versiones de cada uno de lo que supone la verdad o dónde está exactamente la verdad cuál es el término medio deja una interesante lectura sobre la que es la percepción de la realidad por parte de unos y otros y además en este caso de acuerdo a la mentalidad que tienen unos y otros a mí es una película que me ha parecido interesante del tema de la ambientación y demás no me meto a fondo pero también es una película que merece la pena verse por esa reconstrucción que hace de la baja edad media no sólo desde un punto de vista de la dirección artística sino insisto también sobre la mentalidad o sobre lo que significa prosperar y sobre el honor también es en definitiva un concepto que gira en torno a los tres personajes principales otra ronda de Thomas Winterberg la ganadora del Oscar el año pasado a la mejor película extranjera iba a incluir en la lista otra película que finalmente se me ha quedado fuera no se me cumplía la regla del tiempo en este caso porque se estrenó en España a finales de 2020 y su título es Sound of Metal y quería unirla con esta porque demuestra como el acercamiento por parte de la industria del cine por los narradores por los creadores a enfermedades se va alejando poco a poco de las fórmulas que podíamos considerar más convencionales aquí no se trata en estos tiempos que corren de dar pena a nadie sino más bien de explorar esas enfermedades no desde la óptica de lo que suponen para nosotros sino de lo que suponen para verdad o sea perdón de verdad para los personajes o por las personas que la sufren es un acercamiento insisto mucho más íntimo y sobre todo muy alejado de condescendencia The Father es otra película que se me ha quedado fuera porque se estrenó en 2020 película por cierto de mis favoritas de ese año pero también iban por ahí los tiros en este caso otra ronda es uno de los acercamientos más rompedores que uno ha visto en lo que se refiere al alcoholismo que he visto una premisa semejante un grupo de profesores que experimentan las teóricas ventajas que supone vivir siempre con eso que llamamos el puntillo o el puntito estar chisposo ni borracho ni sobrio y todo eso con una lectura final mucho menos previsible de lo que podamos imaginar cuenta además la película con una de mis debilidades que es ver a Mads Mikkelsen en pantalla por cierto el número final de Mikkelsen hay que verlo al menos dos veces si tenéis la oportunidad Don't look up no mires arriba está ya casi cerrando el año habitualmente en una película de catástrofes en este caso ya sabéis la película de un meteorito que amenaza la tierra lo que quieres es que la tierra se salve en no mires arriba yo por lo menos paso hora y media deseando que no sea así durante esa primera parte de la película piensas que lo más justo sería nuestra extinción que no nos merecemos este espacio que tenemos y tiene esa sensación a la vez que te estás riendo además en plan bien mínimo media docena de veces en la película Adam McKay es de esos directores de progresión yo creo que claramente ascendente creo que va afinando y que va afilando con L el tiro película tras película sobre todo porque atesora una mala leche y una acidez que a veces hasta hacen algo de pupa y en esta película sientes como un ouch y eso es lo que yo creo que debe presidir por otro lado una sátira como es el caso de no mires arriba es una sátira pensada como alegoría del cambio climático y que sin pretenderlo o puede que sí al final nos está hablando de más cosas sobre todo en esta era de pandemias que atravesamos y no sólo de la pandemia sino de los medios de comunicación del uso de las redes sociales puede parecer algo exagerado lo que nos está contando y sobre todo cómo nos lo cuentan pero quizá estamos a medio paso de eso te causa una sensación de mal rollo importante en la misma medida que distopías como Black Mirror por lo menos eso es a mí lo que me ha pasado maravilloso reparto coral en esta película con Jennifer Lawrence como único personaje voy a decir normal tampoco nos pasemos pero con los pies en la tierra me da un mal rollo increíble más relance aquí con ese extrañísimo maquillaje rejuvenecedor que lleva es realmente siniestro me hace mucha gracia el chiste recurrente del militar que ha cobrado a los dos científicos por unas bolsas de ganchitos en la Casa Blanca me ha parecido este detalle en concreto un humor muy tipo Seinfeld creo que pierde la película algo en su última hora su último tercio cuando adopta un tono vamos a decir más dramático más tipo Deep Impact pero vamos la película con la que más me he reído este año con diferencia tampoco es que haya visto muchas comedias por otro lado Dune de Denis Villeneuve como no contáis con una crítica de un servidor en el canal al respecto por cierto tengo una petición curiosa para un vídeo a la carta que incluirá esta película pero todavía queda porque es de las últimas que han llegado básicamente os resumo lo que ya os conté en ese vídeo era la Space Opera que muchos llevábamos tiempo esperando y que no teníamos la certeza de que fuera llegar teníamos muchas ganas de adentrarnos en un universo fantástico en el que notáramos que se nos trataba como adultos en el que no necesitábamos estímulos visuales cada tres minutos por ese terror que preside siempre los estudios de que oye ojito a ver si se va a aburrir aquí el personal en todo caso queríamos tener la sensación de que una historia de capa y espada espacial como es este caso no tiene que estar al servicio de los efectos especiales sino que tiene que estar justo al revés de algún modo los efectos digitales yo cada vez estoy más convencido de que hay que ganárselos en una película es decir que tienen que estar siempre justificados de lo contrario al final te acaba quedando un videojuego y el elegido para esta tarea ha sido Denis Villeneuve que lleva ya mucho tiempo siendo para mi gusto el mejor cineasta mainstream vamos a llamarlo así para un público adulto lo lleva demostrando película tras película aunque algunas le salgan mejor que otras y acabo con la que para mí ha sido no sé si la mejor película del año pero desde luego la sorpresa más grata que me ha dejado el año una película que literalmente y os hablo como aficionado me daba un poquito de pereza no me motivaba por otro lado no es el género que yo más frecuento además es una historia que te sabes perfectamente cómo empieza cómo se desarrolla y cómo acaba pero hombre de poca fe si está Steven Spielberg tras la cámara siempre hay por lo menos partido por delante efectivamente West Side Story de la cual también tenéis un video hecho por un servidor hace unas semanas aparte de ser un espectáculo como ya os comentaba en ese video casi vivo te da la sensación de estar presenciando un musical digno de Broadway es también puro cine y es creo que la carta de amor más sentida de Steven Spielberg hasta la fecha a lo que es el cine aunque no sea una película de cine dentro del cine al final está aquí hablándonos y mostrándonos un tipo de cine por cierto que no parece tener hueco en las apetencias actuales del público aparte de las películas que más estoy recomendado así en general a la gente me parece un valor seguro en este caso en este caso no es como Wes Anderson aquí dices mira me la juego menos y si no lo habéis visto todavía yo os invito que lo hagáis aunque los musicales no sean lo vuestro y hasta aquí este mi modesto mutilado escaso y tremendamente recortado ranking lista del año 2021 seguimos con las críticas a la carta en breve me vais a tener también por ahí si queréis más críticas a la carta si queréis algún vídeo en especial solo tenéis que ver las instrucciones y un poquito más abajo un poquito más arriba os podéis unir al canal o podéis suscribiros al canal lo cual siempre es de gran ayuda nos seguimos viendo aquí en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción muchísimas gracias y hasta otra Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 8 posters todos los meses búscala en tu kiosco ¡Gracias! ¡Gracias!